Y una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita, oye Vamos con las palmas arriba y los brazos están frías Mi morena tiene fuego en la cintura, cuando baila la cintura lo hace con carros una Y una cumbia lenta la baila moderada, pero si caliente la baila levantada Y una cintura, y una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita